Si quieres ver el partido y no perderte de ningún gol, solo debes de seguir estos pasos. Primero, dar like al video. Segundo, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y por último, dar click en la descripción del video. Los juegos de repechaje del Guardianes 2021 por un boleto a los cuartos de final están en marcha y León enfrentará a Toluca el próximo 9 de mayo en el Nou Cup. León culminó su participación regular en el puesto 6 de la tabla general con 8 victorias, 2 empates y 7 derrotas para sumar un total de 26 puntos. Los panzas verdes consiguieron derrotar a Querétaro en la fecha 17 del Guardianes 2021, por lo que pueden venir con buen ritmo, además de que lograron derrotar a Toluca en su encuentro de la jornada 13. Toluca, por su parte, terminó la posición número 11 de la tabla general con 22 puntos. Los Diablos perdieron su último encuentro regular en el Guardianes 2021 ante Juárez por la mínima diferencia. Sumando a que la fecha 13 cayeron ante León, los dirigidos por Hernán Crescante buscarán acceder a la siguiente fase del campeonato. Los rivales en la siguiente fase son incógnita y variantes dependiendo a los resultados de los otros juegos de repechaje. Sin embargo, si León pasa, podría enfrentarse a Monterrey o Puebla. En caso de que Toluca consiga el boleto a la siguiente fase se medirá ante Cruz Azul o América. Con estos ingredientes, el partido entre León contra Toluca correspondiente al partido de reclasificación del Guardianes 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este domingo 9 de mayo en punto de las 19 horas, tiempo del Centro de México en el Estadio No Cup. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión serán a través de la señal de Claro Sport, Fox Sport y Fox Sport 2. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.